Aquí emocionadísima con nuestro tema de esta noche, el miedo, el miedo, el miedo. Oye Miriam, pero platícanos un poquito de ti porque antes de antes de nada antes de comenzar del tema vamos a hablar un poquito de ti, un poquito de Esmeralda, un poquito de Angie, un poquito de Amada y luego comenzamos con el tema. ¿Qué te parece? Yo quiero decirte por qué para para ti puede ser mi experiencia importante. Bueno, tengo un libro bestseller en meditación, que es salir de estados emocionales y mentales que no son muy buenos y entre ellos está el miedo. También en alguna ocasión estuve extremadamente enferma, no me movía y obviamente el miedo a perder mi vida. Yo con mi metodología